El ex secretario de transporte Ricardo Jaime se presentó para fijar domicilio y ponerse al derecho tal como le había exigido el juez Claudio Bonadio y aseguró que no va a eludir a la justicia por las causas que se le siguen la semana pasada después de permanecer prófugo durante 6 días Jaime fue eximido de la prisión preventiva que se le había dictado en la causa que se le sigue por malversación de fondos con el ferrocarril Belgrano Cargas El ex secretario de transporte cumplió un trámite similar el lunes pasado ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la provincia de Córdoba que el próximo 30 empezará a enjuiciarlo por supuesto ocultamiento de pruebas